Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ponga mucha atención caballeros, pues Marta Julia reveló por primera vez que sí podría enseñar todos sus encantos en la pantalla grande. No, no, a menos que fuera una película que yo dijera, bueno, es el personaje de mi vida, lo haría a lo mejor. Y algo muy sutil, jamás así tan, tan, algo elegante, algo bonito, un protagónico. Pues qué temas yo puedo decir, ¿no? Yo creo que tendría que ser una película maravillosa y quién sabe, yo estoy hablando de más, quién sabe si me atrevería a ser. Y mientras llega este proyecto esperado por todos sus admiradores, ahora que se integra la apuesta Baño de Mujeres, nos dice si ella realizará el desnudo que se lleva a cabo durante la obra. No, 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 desde que me hicieron la invitación me especificaron, no le hagas caso al desnudo. Obviamente vamos a dejar ahí algo, algo lindo que enseñar, pero... Pero a lo que de plano le dice que no, es de aposar en una revista. Revista no, 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 no. Yo no me gusta, la idea de hacer un desnudo jamás me ha gustado, ni en revistas ni en nada. Así que, te digo, estoy hablando de más, pero me gusta mucho la imaginación. Algo más fino, una lentería es mucho más bonito, mucho más atractivo. Para mí, mi gusto, que se tape, ¿no? No que sea tan abierto. Pero hay un... es una distancia muy grande de ser sexy, de ser... me gusta la sexualidad, me gusta... Porque es parte de una mujer, ¿no? Es parte de lo femenino. Pero de ahí, al enseñarlo todo, ya hay un gran paso. Y sobre todo con mi mamá, lo descarto por complejo. En otro tema, a capa y espada defendió a su ex Gabriel Soto de las críticas que recibió... ...después de una presentación musical en vivo. No sabía, no sabía. Sé que está con Laura Flores, creo que lo he visto, pero... Mira, es un chavo que se para y con eso las mujeres son felices. ¿Qué te puedo decir? Si hablas, si cantas, si gritas, lo que quieras, siempre van a estar contentas. Es un chavo muy talentoso. No te puedo decir que nada más es guapo, también es muy talentoso. Finalmente, así respondió si aún quedan cenizas del amor que vivió con el cantante. No, pero el viento se las lleva y hace muchos años que ya se las lleva. No, nada que... Para no lo cuentes, Olga la chiquichavarría, Cadena 3. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectacular. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx... ...y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Espectacular. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!